Chicas del coro Parque lleno, parque lleno Suscríbase al canal Chihuahua de los Orientianos Somos Música Los Tres Música Toma tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente del sol Toma tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente del sol Por un poco Chiri Por un poco Chiri Por un poco Mati Música